Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las Breves de la Zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te doy la bienvenida para que veas la información más relevante de este viernes. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al gobierno de Guanajuato de ser cupular y conservador, pues asegura que protege al fiscal general Carlos Samarripa Aguirre y desprotege a los ciudadanos. En su rueda de prensa mañanera, López Obrador fue cuestionado de nueva cuenta sobre el trabajo de Samarripa Aguirre al frente de la Fiscalía General del Estado, a lo que respondió que su permanencia en el cargo es una muestra de que se le protege desde el grupo en el poder. Sin embargo, este fue el punto de partida para que el presidente hiciera una dura crítica al gobierno de Guanajuato, al que llamó hipócrita e incluso dejó ver una rivalidad. Si hay empresarios defendiéndolo, si se tratara de un gerente de una fábrica que no cumpliera con su responsabilidad, ¿lo sostendrían en el cargo? Cinco meses después, Guanajuato retrocede en su semáforo de reactivación económica al amarillo con alerta, por lo que habrá reducción de aforos. De acuerdo con autoridades de salud, será a partir del lunes 23 de agosto que el semáforo regrese a la alerta, que obliga a todos los sectores a reducir su aforo al 60%. La directora de epidemiología, Fátima Melchor Ocampo, confirmó que este retroceso se da ante el incremento de contagios en todo el estado, mismo que ubica a Guanajuato en el puesto número 22 a nivel nacional en el número de casos activos. Un hombre que almacenó y compartió archivos digitales de menores de edad en actos sexuales, le acreditaron su conducta criminal ante la autoridad judicial, por lo que pasará 15 años en la cárcel. La Fiscalía General del Estado, a través de la unidad especializada en combate a la trata de personas y corrupción de menores, concluyó una investigación con resultados positivos para la obtención de una sentencia condenatoria de prisión bajo el sistema tradicional de justicia en contra de Eduardo. La sentencia fue notificada al acusado en el juzgado tercero penal al ser encontrado culpable del delito de pornografía infantil. Continúa pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de suscribirte a nuestras redes sociales. Más tarde ver el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.